¿Cuál es el testigo de más impacto para Oscar Estrada? Pues definitivamente creo yo que el que más daño ha producido a la defensa ha sido Fabio Lobo, porque es el único que realmente manifiesta haber tenido conversaciones directas sobre el tema del narcotráfico y tener una relación estrecha. Yo recuerdo en algún momento, Edgardo, cuando hablamos de Fabio Lobo hoy mismo, hablamos de que era una apuesta arriesgada realmente Fabio Lobo porque podía salirle mal. Yo creo que si bien el testimonio de él es el que profundiza temas mucho más complejos, como la relación o lo que trata de buscar la Fiscalía, esa relación del señor Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, también tuvo grandes problemas, el señor Lobo como testigo, porque se mostró primero sus mentiras a la corte anterior y luego su desesperación por encontrar una salida de la situación que encuentra, en la que se encuentra actualmente. Yo creo que eso hace que ese testimonio resbale realmente en una nubulosa, pero hasta el momento, como lo hemos visto todavía, sigue siendo el testigo que más daño ha causado. El que más daño ha causado al expresidente Hernández. Así es. Muy bien, gracias, Oscar. La pregunta para el abogado Marlon Duarte. ¿Cuál es el testigo que más le ha impactado? De los que ha presentado de estos 11 en la Fiscalía. Ahora, coincido con Oscar, pienso que las preguntas estratégicas que le hizo la Fiscalía al señor Fabio Lobo fueron encaminadas al hecho de ser una persona que no iba a mentir. Es más, al extremo de que le hace la pregunta de que si su padre tenía algún tipo de participación, nada timorato estableció y determinó una respuesta sólida diciendo que sí, aun y cuando no pueda tener ningún tipo de evidencia para poder mantener esa posición de estar diciendo la verdad, para comprobarle esos hechos. Y la otra pregunta que le hace, básicamente, para comprobar y establecer que una persona de estas no puede estar mintiendo, según la Fiscalía, esa es la tesis de la Fiscalía, es el hecho que le hace a la pregunta de a qué se dedicaba él acá. O sea, una pregunta impertinente. Él le dice que es abogado y que era juez. O sea, esa respuesta de él y que estuvo en el Poder Judicial por tanto tiempo, es decir, casi 10 años, por lo que entiende el jurado, que este es una persona que sabe a cabalidad las implicaciones del hecho de mentirle a un juez, a un jurado, y con la advertencia, como él bien lo dijo, de que existe la posibilidad de que le hagan una acusación o lo acusen por el delito de perjurio, que en Estados Unidos es bastante delicado. Para mí sí es Fabio Lobo. Abogado, ¿quién es Madrid? Fíjese que coincidimos con Óscar y con el abogado también Duarte, pero yo le agregaría el componente también adicional, que creo que quien más daño le ha hecho al presidente Hernández ha sido Fabio Lobo, ha sido el contador y ha sido Alexander Ardón. Para mí los pongo en la misma categoría, porque si analizamos desde el punto de vista, si bien es cierto, Fabio Lobo mostró al jurado que había una relación directa con el presidente Hernández, en el cual lógicamente tenían una vinculación fuerte, hablaron del tema, hablaron de la conspiración y también hay ejecución de actos para poder configurar el tipo penal. Pero el contador también ve al presidente Hernández en una reunión donde están conspirando para poder importar cocaína y de forma directa y tiene su frase ahí que establece. Pero Alexander Ardón también dice que tiene vínculos con el presidente Hernández y que prácticamente también tuvo contacto con él. Creo que esos tres han sido los más dañinos, creo que ahí es donde han penetrado en el tema de la configuración del tipo penal de conspiración. Aparte de eso, don Edgardo, los demás le han hecho daño al juicio político que tiene Estados Unidos contra Honduras, porque para Honduras también era importante que esa madeja se pudiera desenredar y dar toda esa cantidad de nombres que muchas ya se habían escuchado en el juicio, Tony. Pero acá también ya o ahora vimos otros aspectos esenciales que creo que le hacía falta a Honduras corroborarlo y creo que también se ha dejado muy puntual. Bueno, como más adelante tiene usted en su agenda, la cantidad de nombres que han salido por ahí. 11 testigos hasta el viernes ha presentado la fiscalía. El juez Kevin Castle dijo, creo que fue el jueves o viernes, ¿verdad, Oscar? Que esperaba que la fiscalía terminara con su presentación de fiscales y sus alegatos a más tardar el lunes, o sea, mañana lunes. ¿Se espera que mañana lunes termine la fiscalía de presentar sus alegatos y sus testigos? Yo creo que sí. Yo creo que ya con el final del testimonio de... Aquí tenemos la gráfica. Solo quiero, para nuestros amables televidentes que quizás durante la semana no tuvieron oportunidad de conocer estos detalles, aquí en 30 a 30 se los damos. El juez dice, todos levántense. El gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes. Cuando hace referencia al gobierno es la fiscalía. No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes mis instrucciones propuestas. Es importante para el sistema judicial estadounidense que llevemos este caso hasta el final de manera eficiente y justa. Entonces, la pregunta ahí ahora es, Oscar, ¿se espera entonces que mañana lunes termine su comparecencia o sus alegatos a la fiscalía? Así es. Yo creo que ya mañana después del testimonio del ex policía alias Giovanni Rodríguez, él estaría, la fiscalía, creo que le hace falta nomás un testigo más, que es el de las armas que pretende llevar. Yo creo que ahí estaría ya cerrando su testimonio para el final de la tarde.